Previo al paso del huracán Beryl, se recibieron 15 reportes de personas que mantenían a sus mascotas amarradas en las azoteas de sus casas, por lo que se trabajó a marchas forzadas para evitar que los animalitos sufrieran algún daño. Así lo dio a conocer Jennifer Campos, titular del Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis. Dijo que los reportes se recibieron dos días antes del impacto del fenómeno hidrometeorológico, por lo que de inmediato se acudió a las viviendas a ver las condiciones en las que se encontraban los animales y se les dejó una notificación para que se presenten a más tardar el jueves. Durante lo que fue ahora el tema del huracán, precisamente ingresaron, te pudiera dar un dato exacto, 15 reportes, de los cuales ingresaron dos días antes. Esos dos días fue masivo para el equipo, es atender todos en su totalidad, con la intención de que no quedara ningún perrito, pues obviamente en azoteas y obviamente mojándose y bajo el huracán, que obviamente es grave. Y sí, efectivamente las personas pues llevaron a cabo el aseguramiento de sus mascotas, con relación a esto se les dejó citatorio, de igual manera, del cual deben estarse presentando en este lapso de tiempo, más tardar tienen hasta el día jueves. ¿Por qué? Porque pasan los cinco días, ¿no? Recordó que actualmente tienen cinco carpetas de investigación en coordinación con la Fiscalía General del Estado por maltrato animal. Pues ahorita tenemos actualmente cinco carpetas de investigación, lo que va de estos dos, tres meses, ante Fiscalía del Estado. El día lunes nos vamos a sentar con ellos para sacar las líneas de acción de cada caso, para que nosotros podamos, obviamente, trabajar de la mano con Fiscalía. Está toda a la disposición, pues obviamente de los fiscales, para que podamos ver cómo abarcar cada una de las carpetas, ¿no? En este sentido, nuestro protocolo de adaptación va a depender de cada situación. No todos los casos que llegan con nosotros son los mismos. Digo, si bien es cierto que algunos son de tenencia responsable, el protocolo es el mismo, llevar a cabo el apercibimiento. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias. 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 Gracias.